Disfrutar. El disfrute. Lalo Maciel y Matías Merlo te invitan a recorrer ese camino que nos conduce por el día más esperado. Para disfrutar con los placeres de la vida. El disfrute. Por Radio Brisas. Un momento distinto. Fuera de lo cotidiano. En el aire de la radio. Ahora llegó el momento de nuestra gran comunicación internacional. Vamos a hablar nada más y nada menos que con Eduard Chatruc. A finales del año pasado, perdón, del mes pasado, el mes de abril, se anunciaba la apertura de un nuevo restaurante en Cadaqués, ahí en Girona. Tres grandes cocineros que han sido jefes de cocina de El Bucci hasta el día que cerró, digamos, eran sus timoneles, ¿no? Oriol Castro, Eduard Chatruc y Mateo Cazañas. Ferran Nadia explicaba que mientras el restaurante de Calamontro, Monjoy, se transformaba en el Bully Foundation, los cocineros de su equipo podían hacer lo que quisieran. Satisfacer actividades que les inquietaran. Pues bien, Meresías tenían unas vacaciones. Pero estos chicos no paran y para la alegría de muchos han formado equipo para ofrecer un nuevo espacio de deleite gastronómico. De los que ya hemos estado hablando, se trata nada más y nada menos que el restaurante compartir. O tal vez, si lo tomamos como unas vacaciones, ¿sí? Pueden ser las vacaciones de estos muchachos, ¿sí? ¿Son unas vacaciones? Eduard, ¿son vacaciones? ¿Estás ahí? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduard? Mucho gusto de poder hablar con vos. Igualmente de hablar con vosotros. Estamos muy contentos de que nos hayáis llamado y para nosotros es un verdadero placer. ¿Dónde estás en este momento, Eduard? Ahora estamos en el restaurante que estamos acabando el servicio de mediodía, ya que pues ahora mismo aquí en Cadaqué son las cinco y cuarto de la tarde. Muy bien, sin cuarto de la tarde, digamos, ya estamos como más tranquilos de todo el lío, digamos que es, este, ya ha pasado el mediodía, así que están un poco más tranquilos, ¿verdad? Sí, ahora estamos ya dando el servicio y bueno, muy contentos porque estamos a la tercera semana de la apertura del restaurante y bueno, sobre todo pues este restaurante lo hemos hecho desde la ilusión, pues nos hemos juntado tres amigos, que somos Oriol, Mateo y yo mismo, que llevamos ya 14 años trabajando juntos en el Bulli. Bueno, a día de hoy seguimos con el Bulli Foundation, pero como tú bien decías, pues hemos podido hacer este proyecto propio y bueno, estamos muy contentos e ilusionados. ¿Cuántos de que tenían en la cabeza esto de hacer platos para compartir? Bueno, es que es una, aquí en España, bueno, también en Argentina también ocurre, ¿no? Que es una manera muy popular de comer, ¿no? Aquí en España se llama más tradicionalmente el pica-pica, ¿no? Que no llega a ser las tapas, ¿no? Porque las tapas son raciones más pequeñas y aquí lo que hacemos pues son más platos, ¿no? Por ejemplo, si vienen cuatro personas, pues entre las cuatro pues se piden cuatro primeros, cuatro segundos, va todo al centro de la mesa y así se va compartiendo la comida, va charlando, o sea, lo que se trata aquí en este restaurante lo que queremos es que los clientes vengan, se sientan como en casa y que estén en un ambiente muy familiar y distendido, que disfruten de la comida y de la compañía, ¿no? Que al final pues es lo bonito de la gastronomía y del ir a comer pues es el pasar un buen rato y disfrutarlo con las personas con las que estás. Eduardo, te saludo, soy Martín. Sé que en la parte del Gulli estuviste haciendo las compras y ahora también te encargas de eso. ¿Cómo es el salto de pasar de un restaurante tan exitoso a empezar un restaurante desde cero con las compras? ¿Cómo fue esa sensación? Bueno, pues mira, nosotros dijéramos siempre, a ver, la filosofía es la misma, ¿no? Porque cuando trabajas tanto tiempo en un sitio, vos quieras o no, ya lo interiorizas, ¿no? Y para nosotros pues dijéramos la máxima de poder contar con el mejor producto en cuanto a calidad, pues lo llevas igual. Lo que pasa pues que en el Gulli pues teníamos la suerte de poder tocar cuando era temporada trufa blanca, angulas, ¿no? Producturas y más caros, pues que a día de hoy aquí en Caracas no lo estamos haciendo. Pero al final es lo mismo ir a comprar una sardina que una trufa blanca, ¿no? Lo que cambia es el precio. Pero en cuanto a calidad, dijéramos una sardina fresca y que sea del día y de máxima calidad, pues no tiene nada que envidiar a el mejor caviar, ¿no? Siempre y cuando sea todo pues de calidad. ¿Cómo fue la elección del lugar? Cadaqués y pasar de donde estaban, que ya tenían todo armado, el circuito de proveedores, de clientes, tomar la decisión de mudarse e ir a Cadaqués. Claro, y empezar un poco de cero. Aquí en Cadaqués esto es un proyecto, ya te digo, más de... ha nacido de la amistad y aquí lo que hemos hecho como nosotros tres seguimos día a día vinculados en el Gulli Foundation y con Ferran, o sea que ya tenemos mucha faena para así decirlo. Lo que hemos hecho es construir un equipo donde tenemos, pues contamos con la presencia de Ramón Canaveta en sala y Marc Black como responsable de cocina. Es un equipo joven con muchas ganas de hacerlo bien, que creen mucho en el proyecto y al final dijéramos son ellos, ¿no? El alma del compartir, ¿no? Sin ellos no sería posible porque si no tuviéramos un equipo pues al lado que nos apoya y que va con nosotros pues a muerte, no diríamos, pues no podríamos hacerlo porque a nosotros nos es muy difícil pues estar todos aquí en el día a día, ¿no? Y es un concepto que no pretende en ningún momento sustituir ni intentar reproducir lo que hacíamos en el Gulli, ¿no? Dijéramos el sentimiento es el mismo, ¿no? Pues intentar hacer las cosas lo mejor que podemos y el superarnos día a día, pero el objetivo no es el mismo, ¿no? En el Gulli, nuestro objetivo no es Gulli, era pues crear vanguardia, ¿no? Cada día pues superarnos e intentar hacer cosas nuevas y aquí no. Aquí el objetivo que tenemos es que los clientes cuando se vayan pues que hayan pasado un buen rato, que se vayan satisfechos y al final pues que vuelvan, ¿no? Es un poco la idea que vemos, digamos, de todo el grupo de ustedes, ¿verdad? Salir del mero hecho quizás de simplemente servir comida, como podríamos decirlo, a el hecho de crear una experiencia, ¿no? Que el hecho de comer se transforme en una experiencia, ¿es así? Sí, es que es esto, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que dijéramos, la comida es algo que es tan necesario para la vida humana, ¿no? Que es una actividad pues que desde que nacemos hasta que nos morimos la repetimos millones de veces, ¿no? O sea que cuando una persona va a un restaurante significa que quiere pues algo más, ¿no? Y este algo más pues se puede transmitir tanto en lo que están comiendo como en el trato, como en el entorno donde están, como en la compañía, ¿no? Dijéramos que ir a comer cuando vas a un restaurante es como si fueras de fiesta o a un concierto, ¿no? No simplemente vas a alimentarte porque si fuera simplemente por alimentarte pues todos nos quedaríamos en casa y comeríamos un trozo de pan o lo que fuera, ¿no? Y cuando vamos a un restaurante pues es para pasar un buen rato, para estar en compañía, para comer cosas pues que habitualmente no comes, ¿no? O sea que en definitiva para vivir una experiencia. Edward, Matías Merlo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? Bien. Leyendo un poco los comentarios que hay sobre la gente que ha podido asistir al bar, a todos les ha encantado. Todos hablan primero que es una propuesta nueva que es diferente a lo que por ahí se encontraba en el Bully y que también rescatan muchísimo los precios. Pero me imagino que hay clientes que van en busca por ahí, tiene tres ex-bully, van un poco en búsqueda de eso que estaban ofreciendo. ¿Encontrás que hay problemas allí o no? Igualmente todos se van satisfechos o hay algunas cositas como cuando un director de cine hace una película diferente te deja algunas cositas para decir, esta película está hecha por tal. No, a ver, nosotros dijéramos, desde el primer momento lo hemos dicho, ¿no? Que este restaurante pues, dijéramos, lo hemos hecho pues nosotros que estamos, claro, directamente vinculados al Bully y el Bully es nuestra forma de vida, diríamos. Pero a ver, tenemos que ser conscientes pues de que a nivel empresarial pues tienes que hacer un concepto pues que pueda funcionar, ¿no? Aún más con la situación económica actual, ¿no? Pues para muchas personas gastarse pues 150 euros en una comida pues a día de hoy es muy difícil, ¿no? Aparte nosotros pues lo hicimos aquí en Caracas porque el espacio nos encantó, es un pueblo aquí en la Costa Brava que tiene magia, ¿no? Que es muy bonito y encontramos una casa antigua que hemos respetado en cuanto a arquitectura y por lo que tampoco hemos podido montar una infraestructura muy grande como para tener una plantilla muy amplia, ¿no? Y nosotros lo que intentamos hacer es una cocina con las posibilidades que nos brinda el lugar y la situación actual, ¿no? Somos conscientes pues de que aquí en Caracas pues hay bastante público de Francia, ¿no? El español por supuesto y que cuando vienen aquí están de vacaciones, que quieren estar relajados y que es esto, que simplemente pues quieren pasar un buen rato y estar distendidos y sin tener que pensar mucho, ¿no? Y por eso podemos definir un poquito la cocina que hacemos como fácil entre comillas porque es muy normal a la hora de reconocerla lo que pasa pues que sí que intentamos pues que todas las propuestas tengan alguna cosa diferencial, ¿no? Sí. Estuve mirándote un poco el calendario y lo que noté es que, bueno, que lo tienen bastante apretado el calendario. Hasta se han ya determinado las vacaciones porque he notado que casi un mes están cerrados. Sí, hombre, porque aquí lo que es importante pues ya lo sabéis, ¿no? Cuando se hace un proyecto y cuando quieres contar con un equipo, ¿no? Que crea en él y que se sienta pues identificado con el proyecto, lo primero que se tiene que hacer es mirar por el equipo que tienes, ¿no? Y lo que está claro pues que nosotros lo que queremos es que la gente que trabaje con nosotros que esté a gusto y que también tenga su tiempo para descansar porque si no se descansa no se piensa bien, ¿no? Y una cierta calidad de vida hay que tenerla y por eso pues necesitamos parar un tiempo pues para poder hacer vacaciones y que las personas pues puedan descansar y estar bien. Eduardo, te vamos a dar un pequeño regalito de un amigo que tenemos acá presente. Sí, está muy bien. Le diera, bueno, conectarte con alguien que, bueno, que vos conocieras. Tenemos también en línea al señor Hernán Domínguez que ha estado por allá, ¿verdad? Con ustedes y, bueno, hoy está aquí con nosotros. Hernán, ¿estás por ahí? Hola, sí, ¿cómo andan? Hernán, ¿qué tal? Ahí estás, Hernán. Justo se superpusieron. Salúdense, por favor, ahí están. ¿Cómo andan? Buenos días para ustedes primero y buenas tardes a Eduardo. ¿Qué tal, Hernán? Buenas tardes. ¿Cómo andan, Edu? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, bien, bien. La verdad que muy contento y sorprendido, agradezco por esta comunicación y, bueno, este, súper también conectado con lo que están haciendo ustedes con Mateo y con Oriol, así que súper contento de que, bueno, desde acá de Argentina se pueda comunicar lo que están arrancando con este proyecto nuevo. Muy bueno. Vamos a contarle a la gente que Hernán Domínguez, bueno, es el titular de Casa de Aromas, aquí en Madal Plata, y ha trabajado con los muchachos allá en el Bully, en el Bushi, y realmente es una experiencia única y, bueno, han sido amigos y realmente están ahora conectados y nos agrada mucho propiciar este encuentro nuevamente. Bueno, Hernán, ahí la tenés a Eduard, así que pregúntale lo que quieras. Hombre, la verdad, si me permitís, es que, bueno, me gustaría decirlo, que Hernán es de las personas pues que uno se acuerda siempre, ¿no? Porque por el Bully, pues, pasa mucha gente, ¿no? Y, pues, es como todo en la vida, ¿no? Cuando en un sitio, pues, tienes la suerte de contar con un equipo muy grande, pues hay personas de las que te acuerdas más y de las que te acuerdas menos, ¿no? Y personas, pues lo primero, tan buenas personas y después tan profesionales como Hernán, os aseguro que muy poquitos hemos visto, por lo que, vamos, sin lugar a dudas, Hernán es un cocinero como la copa de un pino y aún mejor persona, por lo que estoy súper agradecido de poder hablar con él, porque nos vemos poquito, a ver si nos vemos en Argentina, si yo vengo o si él viene a España, pero sin duda alguna tenerlo como compañero es un verdadero placer. Muy bien. Bueno, muchas palabras, me parece. Bueno, bueno. Obviamente que, bueno, más que agradecido por todo lo que se han, por todos ustedes conmigo allá cuando estuve en las dos oportunidades y, bueno, al programa por hacernos la comunicación y, bueno, súper, súper contentos y más que abrazos para todo, para Mateo, para Oriol, que, bueno, para mí es una persona súper importante, súper agradecido por todo lo que se han portado conmigo, súper, súper contento por esta comunicación. Muy bien. Bueno, yo tengo una pregunta para los dos, ¿verdad? Allá en España, Eduard seguramente va a tener su experiencia y vos, Hernán, aquí en Argentina, has tenido también la tuya. Con el tema de los insumos. Sabemos que Eduard es el encargado de las compras, de conseguir la materia prima. Vamos a hablar en el nivel de cocina, ¿no?, de Eduard. Y me gustaría que Eduard, en un punto, nos cuente cómo es esa experiencia, que ya un poco le relató aquí a Martín Persia. Y vos después, Hernán, nos cuentes que has vivido aquello que nos va a contar Eduard y la diferencia de hacerlo aquí en Argentina, ¿verdad? ¿Cómo conseguir esos productos? Hoy hablamos de eso, del respeto por los productos. Y, digamos, la diferencia es entre hacerlo allá en España y hacerlo aquí en Argentina. Eduard, te escuchamos. A ver, yo creo que dijéramos el producto es universal, ¿no? Que quiero decir, pues que a la hora de escoger un buen producto, pues da lo mismo que estés en España que en Argentina, que en Alaska, ¿no? Lo importante es, pues que si en España, pues, por ejemplo, tenemos tomates y en Argentina, pues, hay la carne, ¿no?, que tenés tan buena, pues lo importante es que las personas tengan el conocimiento para poder saber cuál es buena y cuál es mala y la otra está en los productores, ¿no? Que los productores sean honestos y que también sean profesionales porque ellos tienen que ser conscientes, pues, de que sin ellos la cocina no existe, ¿no? Y en todas las grandes cocinas que hay en el mundo y, como no, pues la Argentina está entre ellas, ¿no? Si están ahí es porque tenemos la suerte, pues, de contar con productores serios, profesionales, pues, que intentan, al igual que los cocineros, intentamos, pues, cada día hacer las cosas un poquito mejor, pues ellos también mejoran el producto porque una persona puede ser muy buena cocinera, puede tener mucha técnica, ¿no?, y tener mucha ilusión, pero si no tienes un buen producto, difícilmente podrás lograr un resultado bueno, ¿no? Bien. ¿Hernán? Sí, no, obviamente, comparto 100% lo que acaba de decir Eduard, que el producto, que para nosotros, o por lo menos para mi forma de ver, siempre tiene que ser bueno, que a veces por estos lados, por nuestro lado, se complica en algún momento encontrar, más allá de lo que uno por ahí puede pretender como variedad de productos, que eso por ahí es la diferencia que puede llegar a contar con España, Europa, que tenés diversidad de productos y accesibles a productos de varios lugares del mundo. Por ahí, acá, eso se complica un poco más, pero tenemos buen producto. Sí, sí, sin duda hay que buscarlo, pero se encuentra. Y no solamente pasa porque no vamos a encontrar un trozo de coagrán o un tomate, simplemente buscamos que ese tomate esté bueno y si se llega a encontrar el trozo de coagrán, bienvenido a usted, buscamos también que sea de buena calidad. Pero la importancia es la calidad del producto que se trabaja, por lo menos en mi forma de ver y en varias personas cocineras que conozco. Agradezco a los dos la respuesta. La pregunta es, en el caso que uno busca los mejores productos, está buscando la excelencia, el problema es cuando uno tiene una carta fijada y muchas veces los proveedores, por lo menos acá en Argentina, nos pasa a todos, creo, no se están cumpliendo o hubo una gran helada y la parte de verduras no se consiguió que tenga buena calidad. ¿Cómo manejar ese reemplazo? Ah, bueno, pues nosotros lo que hacemos, por ejemplo, en el bulle lo que hacíamos es que si en el menú aquella semana teníamos planificado que hubieran, pues, esparragos y por las razones que sean, pues los esparragos nos están bien, pues automáticamente en el bulle teníamos la gran suerte, pues de que como hacíamos menú degustación y nosotros proponíamos el menú al cliente y no teníamos carta, pues lo cambiábamos por el producto que en aquel momento disponíamos de la vida sin más problema. Ahora, por ejemplo, aquí no compartís y que nos encontramos que tenemos una carta, ¿no? Y tienes una carta impresa para que cuando lleguen los clientes, pues te escojan. Pero sí que lo que hacemos, esto, dijéramos, es la honestidad del cocinero, ¿no? Yo sé, por ejemplo, en la carta, pues tengo navajas, ¿no? Y hoy llego aquí y las navajas no tienen la calidad que tienen que tener, pues yo lo que hago es que me voy al mercado, miro, pues a lo mejor habrán almejas o habrá mejillones, lo que sea de calidad, y lo hago. Y yo cuando me llega el cliente, pues le digo, perdone, pero hoy no disponemos de las navajas, pero si quiere, pues tenemos unos mejillones o tenemos un amejas o tenemos el producto que queramos tener, ¿no? El tema es este, que dijéramos, yo creo que en un restaurante pues se tiene una carta porque a la gente la tienes que guiar, ¿no? Y sí que, dijéramos, tiene que haber una consolidación de al menos del 50% de la carta, no puedes decirle al cliente que no hay de todo, ¿no? Pero sí que cuando se tratan de productos más complicados, entre comillas, ¿no? Como sobre todo nos ocurre con el pescado fresco y el marisco, pues sí que, yo creo que el cliente agradece que el cocinero sea honesto y que le diga, pues mire, en lugar de darle una cosa pues que a mi juicio pues no está como debería estar, pues le doy una alternativa. Y el cliente en este caso lo entiende perfectamente y al contrario, creo que lo agradecen, ¿no? Eduard, a mí me pasa cuando voy a un restaurante que por ahí no tengo muchas posibilidades de volver, trato de conocerlo de la mejor manera y siempre acudo al camarero a que me aconseje qué es lo que puedo comer como que sea característico para poder probar la especialidad de la casa. En este caso, teniendo al responsable del lugar, ¿quién mejor que vos para aconsejarme? Me siento en el restaurante, ¿qué es lo que me aconsejarías como para poder conocerlo a fondo? ¿Cuál es la especialidad más allá de esto de compartir y de estar del pica pica que hay? ¿Qué podemos encontrar que es característico de la zona y del restaurante? Pues mire, yo si viniera y usted le dijera pues a Ramón en este caso que es el responsable pues que él mismo, ¿no? Como se acostuma a decir, ¿no? Pues usted mismo, ¿no? Deme lo que usted considere, pues seguramente le pondría pues unas anchoas, ¿no? Aquí en Cadaqués pues es muy típico de toda la vida pues hacer anchoas, lo que pasa que nosotros le damos nuestra visión, ¿no? y las hacemos con trufa, con maíz, porque el toque dulzón con el salado de la anchoa y la trufa pues la realza un poco y le ponemos la nota con un caviar de aceite de oliva, ¿no? Después también seguramente le daría unas ostras en suquet, ¿no? Aquí también en Cadaqués es muy típico el suquet de pescado que es un guiso que se hace con patata y pescado, ¿no? y se hace con pescados de roca de carne dura que aguantan una cocción muy larga y nosotros pues hacemos una revisión de este plato y lo que hacemos es una ostra en suquet que simplemente pues abrimos la ostra viva y la entibiamos dentro de una salsa de suquet que hacemos por otro lado, ¿no? Sin el pescado ni nada y así de esta manera el cliente se puede comer una ostra en el punto de cocción perfecto, ¿no? porque está ligeramente entibiada y con todo el gusto del suquet que es un gusto tradicional y otro ejemplo pues también podrían ser unos buñuelos de bacalao, ¿no? Aquí en Cataluña es muy típico jugar con el bacalao y la miel, ¿no? El salado dulce este, pues la salazón del bacalao con el dulce de la miel y nosotros lo que hacemos es hacer unos buñuelos tradicionales pero muy rebajaditos de harina porque sean muy melosos y aparte pues añadimos la miel pues en forma de aire ¿no? De esta forma pues el buñuelo es más meloso y la nota de miel es más oligada ¿no? Le dijéramos que intentamos hacer una cocina popular entre comillas pero revisada de una manera pues que el cliente pues se sorprenda y que sea interesante ¿no? Hay unas pinceladas de bulea ahí me parece ¿eh? Sí, es que a ver si una persona pues está toda la vida allí y sigue allí y al final es la cocina que te gusta hacer y te gusta pues lo que no puedes hacer es huir de quien eres ¿no? Y si realmente pues en el buñe siempre lo llevamos o sea que no haciendo lo que hagamos y si hacemos un huevo frito pues intentaremos hacer el huevo frito pues lo mejor que podamos ¿no? Aquí en Compartir también hacemos por ejemplo arroces y los hacemos tradicionales lo único que pues intentamos hacerlo lo mejor que podemos pero esto es una cosa pues que que no se puede huir de quien es uno Totalmente Bueno Hernán vos también has vivido estas experiencias ¿qué nos podés aportar al respecto? Sí, lo interesante por ahí cuando uno se sienta en una mesa en un restaurante es dejarse llevar un poco ¿no? por lo que le ofrece la propuesta del negocio y demás y yo creo que un buen recorrido para llevarse un buen pantallazo de lo que es un local o por lo menos una experiencia son los menús de gustación a mí los menús de gustación son cosas que me gustan porque uno dentro de un lugar se lleva un abanico de 6, 7 platos depende de lo extenso que pueda llegar a ser y una idea un poco más abierta de ese mismo lugar no así cuando por ahí te sentás en un lugar como es solamente un plato y bueno nada te quedás simplemente con lo que te resume de ese plato me parece que los menús de gustación son más que interesantes y que hoy por hoy en varios lugares están haciéndose y me parece que es un buen aporte para llevarse una idea así más concreta de un cocinero de un formato de cocina de un estilo de cocina de una ciudad de una cultura un montón de cosas que reúnen muchas veces los menús es algo interesante disculpame Hernán por lo que sé que también estás viajando vos bastante para conseguir productos más de una vez por lo que me han comentado para poder abastecer al restaurante estás viajando a Buenos Aires al barrio chino a buscar cosas a experimentar ¿cómo llevas eso con la vida diaria de estar acá en Mar del Plata y organizártela con la cocina? y bien por un lado nosotros nuestro negocio nuestro restaurante es muy pequeño es un restaurante a puertas cerradas trabajamos para 18 o 20 cubiertos no más que eso y abrimos los fines de semana simplemente de jueves a sábado y bueno ese tiempo libre a mí me da la posibilidad de poder salir a buscarlo que por ahí en Mar del Plata no llega tan fácilmente por más que estemos cerca de Buenos Aires a 400 kilómetros a veces esa diferencia en ser corta a veces se transforma en algo muy largo y bueno la curiosidad que a mí se me genera es salir a buscar productos por algún lado ya que acá mucho no encuentro más que lo normal entonces bueno Buenos Aires últimamente en economía está creciendo mucho y hay una diversidad de productos interesantes sobre todo en el barrio chino que como su cultura es muy diversa la nuestra encontrar productos que bueno a veces son curiosos hay otros que por ahí no son tan conocidos de trabajarlo y eso es lo que muchas veces me traigo para probar y ver que van que se puede hacer como lo podemos adoptar a nuestro día a día y a nuestra manera de comer perfecto a mí como para ir sacando la nota me gustaría ampliar un poco el concepto este que vos dijiste Hernán le pregunto a vos y también le pregunto a Edward creo que la experiencia de un restaurante tiende a ser algo digamos completo no solamente ir a comer a un lugar sino el hecho de ir sentarse en este caso bueno compartir estamos también con chef aquí Marplatenses con Rodrigo Lamarcki Darío Macero que están compartiendo esta nota muy contentos con nosotros y la pregunta sería ustedes como comensales como tanto Hernán como Edward que es lo que les gustaría encontrarse por eso yo creo que amplio un poco lo que vos decías Hernán cuando uno va a un restaurante o sea Edward que te gustaría como te gustaría que te sorprendieran en un restaurante hombre yo creo que tenemos la suerte de que hay muchísimos restaurantes pues que que aún mejoran ¿no? lo que tú te esperarías ¿no? no sé aquí en España pues hay magníficos restaurantes en Argentina también y en todo el mundo pues fuera la suerte de que tenemos la posibilidad de ir a sitios sinceramente maravillosos ¿no? pero lo primero que yo me espero en el restaurante es el sentir cuando entro por la puerta que soy bienvenido ¿no? bien que esto creo que es una cosa muy importante pero tanto si vas a un restaurante de alta gastronomía como si vas a un bar a tomarte un bocadillo dijéramos que cuando pasas por la puerta te reciban con una sonrisa y que veas que les hace ilusión que hayas entrado pues para mí esto es muy importante ¿no? después el servicio ¿no? el servicio dijéramos ahora se habla mucho de los cocineros ¿no? y hace 50 años pues de cocineros no se hablaba de nadie y la gente conocía al metre ¿no? al director de sala que era más el protagonista ¿no? del restaurante que ahora igual las cosas se han torcido ¿no? y ahora parece que seamos los cocineros pero dijéramos las personas que reciben a clientes las personas que están sirviendo a los comensales ¿no? que son el personal de sala que son los que están el 80% del tiempo pues hablando con ellos son los los anfitriones la primera persona que transmite el restaurante es súper importante que haga del cliente pues un como el amigo ¿no? mientras está en tu restaurante por lo que se tienen que sentir como en casa y después la otra es que si piden pues pues que yo como antes decíamos ¿no? que que dijéramos el cliente da la opción pues al al cocinero pues de elegir pues que va a comer por él pues que el cocinero pues también pues que pueda hablar con el cliente y sobre todo dijéramos conocerse mutuamente creo que tiene que ser una relación ¿no? donde el cliente se entregue por una parte pero que también tanto el cocinero como el personal de sala pues se vuelquen en el cliente Hernán Sí, de acuerdo tiene que ser un equilibrio entre ambas partes y lo más importante por lo menos para mí es sentirme sentirme como en casa ¿no? que te hagan sentir como está en su propia casa digo, yo sé que la comida esté bien que sea una comida honesta ponerme el nivel de lo que estoy buscando de la propuesta que estoy yendo a buscar porque no todas las propuestas son iguales y no voy a ir con la posición de un restaurante de alta gastronomía por ahí a comer a un chupillo a ubicarme yo también por un lado como comenzar y después entregarme a la propuesta que me quieren ofrecer en el restaurante que estoy consumiendo perfecto bueno chicos les agradecemos mucho esta comunicación y bueno no me puedo despedir de vos Eduard sin preguntarte por la fundación del Bully ¿cómo está? si bueno ahora estamos ahora estamos dijéramos le vamos desde el 31 de julio que el Bully restaurante no se cerró sino que se transformó en el Bully Foundation y ahora lo que estamos pues es dando contenido a lo que tiene que ser el Bully Foundation ¿no? en principio a finales del 2014 pues ya tiene que ser una realidad física ¿no? en cuanto que ya tiene que acudir pues la gente que va a trabajar en ella y a darle contenido pero bueno a día de hoy ya todo el equipo estamos trabajando junto a Serran pues eso ¿no? dando contenido a lo que sea la Bully Foundation y asentando las bases pues de lo que tiene que ser este proyecto pues que para nosotros es súper importante que nos hace muchísima ilusión porque creemos pues que que tener el lujo pues de poder dedicarse a un cocinero a lo que le gusta ¿no? y en este caso a nosotros que lo que nos gusta pues es crear ¿no? y tener un espacio pues acondicionado y aquello con todo lo que con todo lo que puedas precisar para ello pues es un verdadero lujo y bueno y muy ilusionados trabajando trabajando incansablemente pues para que para que cuando toque pues que todo esté listo y que y que sea una realidad y que y que sea buena para todos ¿no? porque creemos que Bully Foundation no es un proyecto simplemente de de los del Bully para así decirlo sino que es un proyecto que será para todas las personas pues que aman la cocina de la astronomía perfecto bueno no nos queda más que despedirnos yo Eduard y bueno Hernández ya muchísimas gracias también por estar con nosotros yo me voy a hacer la idea de que tengo frente a mí la tarta de queso con sorbete de cereza que estoy viendo aquí en la página de internet y vamos a levantar una copa ahí estamos con los con los chefs con Matías Merlo con Martín Persia con Rodrigo Lamarque Darío Macero chicos levantamos la copa si me lo permitís usted con las sardinas con naranja si una cosa increíble una cosa increíble esto de internet es tremendo hace daño empezamos comiendo con los ojos y esperemos poder estar allá con ustedes compartiéndolo en vivo ¿verdad? compartiendo justamente levantamos de hacer nuestra copa de séptima esta bodega que es Codorniu también es española este chardonnay semillón muchísimas gracias Hernán muchísimas gracias Eduard levantamos nuestra copa salud por ustedes y que por favor se repite esta comunicación muchas gracias a vosotros y un fuerte abrazo a todos Hernán un saludo grande también por ahí a la gente en piso a Mariano que pueda ser posible la comunicación y bueno agradecerle a Eduard con un fuerte abrazo con un cariño enorme para toda la gente amiga y bueno ojalá pronto pueda volver que ya llevo casi cuatro años sin volver por esos lados espero pronto ir a visitarlos y como se llama los caminos poder compartir una buena cena con ellos muy bien bueno Eduard muchísimas gracias y Hernán estaremos pronto ahí por casa de aroma seguramente levantando nuestra copa y dejándonos seducir por vos y por Gaby por supuesto muchísimas gracias a todos chicos un placer para nosotros de este lado del estudio todos muy felices y bueno nuevamente salud el disfrute una afrenta a las ocupaciones cotidianas un bastión del buen vivir disfrutar